Hola chicos, bueno pues estamos aquí en un vídeo más de los sims y nada como veis está aquí Acabo de ver que la plata que arriba la tiene aquí en la tarta Ay, que se me ha comido Dain, Lili corre baja Oh Dios mío Se ha comido Dain, ahora escupé Escúpelo, escúpelo Ay Dios mío, casi me quedo sin Dain, pobrecito Ay, ¿qué le ha pasado? Ahora está todo cochino Ay Y ahora, ¿y eso qué es? Ordeñar, vamos a ver, voy a hacer que Lili le ordeñe A ver que, yo creo que esto es lo que decían, que luego salía una poción Si no me equivoco, y como estaba inspirado Anda ¡Qué gracia! ¿Qué me ha dado? Esencia de inspiración Ahora, como Dain está inspirado, si yo por ejemplo me veo la poción Va a hacer que Lili esté inspirada Pues muy guay, la verdad es que mola mucho, la verdad Me gusta Ay, pobrecito, se ha quedado todo cochino Madre mía Madre mía Mira a esta Lili aquí Hola Lili, anda, pasa hija Que esta es tu casa también A ver, que no veo A ver No, 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 que sea ella Ven, Lili, dile que entre, anda Vale, pues bueno, lo que quiero hacer en este vídeo es lo siguiente Quiero conseguir que Dain tenga más puntos aquí Así que Voy a intentar conseguirlo para que se haga más fértil ¿Esto es que hacen durmiendo aquí? Tío, cada uno tiene vuestra cama De verdad En mi casa están todos locos Esto es un nido de... De grillos Así que voy a hacer que Dain empiece ahí Mostrarse amigable con Lili Pues ahora, Lili, ¿dónde estás? Vamos a buscar a Lili Lili ¿Lili? ¿Dónde está Lili? Aquí, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Charar con Lili Que no, que no Vente para acá A ver Hablar del mejor cebo Este ahora se pone a hablar de pesca, ¿sabes? Vale, ahora que venga Dain Vamos a intentar Para conseguir más puntos Para conseguir las pociones Lo que tenemos que hacer son las misiones de aquí Vale, a ver si ahora Pues mostrarme así amigable ¿Me da? Pues sí Trabajar una amistad ¿Veo una comedia en la tele? Vale, pues nada Nos vamos a ver una comedia en la tele Ver canal De comedia Va para allá Dain, deja hablar con Lili Venga Charlar con Lili Pero si Lili no está aquí Pues ahora la llamo por teléfono Venga Venga Dain Vente para acá Eso es Va para allá Vale, pues Esto que quiere Abrazar a alguien Charlar con Lili A ver Charlar con A ver ¡Woo! Oye ¿Esto qué es? ¿Cómo que tiene a Silvashirrano Aquí en corazones? ¿Qué hace con esta? ¿No puedo charlar con Lili? ¿Dónde está Lili? ¿Está por aquí? ¡Madre mía! Este, qué peligro ¡Madre mía! ¡Que hay una tarta ahí! ¡Madre mía! ¡Ah! Que Lili está por aquí Pues voy a hacer que Dain charle con ella Más amistoso Dar abrazo Más opciones Amistoso Charlar A ver, a ver, a ver, a ver No está aquí a hablar Vale Y voy a hacer Que Alexandra está tensa Este está aburrido Este está vacilón Dios, ¿a dónde va? Viene a jugar Ah, que está jugando aquí Madre mía, venga ¡Ah, Manuela me deja! No se puede comer al niño Voy a hacer que esta se lo coma Comer tarta A ver qué pasa Madre mía, ya verás Como se nos coman aquí Alexandra Madre mía En serio No, no Madre mía Espérate que la escupa Escúpela, escúpela Ah, vale, la ha escupido Es que dicen que como se la trague Ya no sale, ¿sabes? Madre mía ¿Otra tarta? Ah, no Venga, vamos a exprimir Ordeñar La ordeñamos ahí Esto es la suerte del principiante Pero luego llega otro Y se lo come Pero bien A ver, Dain ¿Dónde está Dain? Servillo Pues a ver Incordial picaramente Esencia de vacil La he conseguido Otra que tiene tarta Madre mía A ver a quién mando ahora Esto es la ruleta rusa Voy a mandar a Javier Crossy Venga, va Comer tarta ¿Y Dain qué quiere? Mientras vamos a seguir subiéndole un poco Besar a Lily Besar a alguien Serpillo Más opciones Pillería Asustar A ver si viene este Madre mía, madre mía ¿Dónde está? Este ni viene Está ahí en plan Madre mía Madre mía, madre mía Este saldrá No saldrá Madre mía Que lo escupa ¿No lo escupe? Ah, sí, sí Lo escupe, lo escupe Ah, vale Lo escupido Sano y salvo Hemos tenido la suerte del año Ordeñar Venga Bien, bien, bien Mira, está la de Kill Bill Por ahí Me importa Vale, pues bueno Necesito a Lily Lily, ¿Dónde estás? Lily durmiendo Aquí Así que dale Mente para acá Dale un beso Despertar Venga, sube, tío Y le llama Oye, ¿Te puedes levantar? Gracias Gracias, amiga Opciones Romántico Tiene que besarla Para que le dé Besar a Lily Besar a alguien 25, 25, 50 ¿Cuánto me queda? Uh, solo tengo 1500 Me faltan otros 3000 Madre mía O sea, me faltan 1500 más A ver ¿Qué es el pillo? Pero si esto ya lo hemos hecho mil veces Pillaría Uh, le he mandado un besito de amor Lily Oh, Dios Me parto Venga, ser pillo Lo tenemos Lo tenemos Vamos bien Ahora, ¿qué quiere? Empezar a pintar un cuadro de Barcile Comprar un juguete Eso lo doy enseguida Ponte a pintar Dain es el de los cuadros Porque ya tiene varios Mira Estos dos cuadros Los ha hecho Dain Que son en estado romántico Fíjate este Que parece un niño pequeño Más mono que un sol Este me encanta Este Es preciosísimo Este sí que me gusta Pero es que este Vamos No lo he pintado yo Ni en mis tiempos más mozos A ver Voy a comprar otro juguetito Mmm Juguetes Y voy a comprar este Por ejemplo A ver Lo voy a poner Aquí mismo Ala Ya tenemos otro punto Vamos subiendo Que pinte esto Que los demás se vayan apañando Joder, tío Es que se me rompen todos los butters Venga, Lily Vete a arreglar esto Anda Porque es que desde luego Tengo todos los butters estropeados Yo no sé qué hacen Si hacen unas cacas más grandes Que su cabeza O qué Pero vamos Llamar a alguien Por teléfono Ahora, llama Vale Venga Dain Date garbo pintando A ver qué pinta por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios ¿Una nave espacial? ¿Un alien? ¿Una ciudad? ¿Una luna? Terminan los muchachos Porque nos tienen sin asco a todos Un tren Madre mía Jolín Dain pinta como un verdadero artista Un artista Lo que yo te diga Tenemos un artista en la casa Ah, ahí tenemos cuadro Pues mira Lo voy a encuadernar Lo voy a enmarcar Mira aquella Y haciendo deporte Como loca Enmarcar lienzo Muy bien Y se voy a poner En el cuarto de los chicos Ahí Que vea lo que hace su padre Tienen que estar orgullosísimos Admirar una obra de arte Venga, pues admirar Ver Mira, está inspiradísimo El tío Está ahí Vamos Ahora, tenemos otro Ah, está de 50 Encima Comprar una ducha O una bañera Pues voy a comprar Mira Esta bañera La voy a vender Y voy a comprar El jacuzzi Sé que le compré a Lilu Maravilloso Esto fuera Ah, no lo puedo borrar Pues ahí se queda Vale, vamos a comprar Baño Fontanería No Ah, sí, mira Le voy a comprar la bañera Yacuzzi Que se van a quedar locos A ver Esto aquí Y le da Le da No lo he visto Cuanto le daba Pues nada Nada Bueno, ya usarán aquí El jacuzzi No hay problema Hacer algo romántico ¿Dónde está Lily? Durmiendo Voy a despertarla A ver No puedo despertarla Lily, tía Vente para acá De momento vamos bien Vamos con bastantes puntos 1750 Pero nada Hay que conseguir más Esto no ¿Qué quiere hacer esta hora? Preparar una comida Madre mía Otro roto Madre mía Qué desastre Pues bueno Creo que voy a seguir Haciéndoles que suban un poquito La barra de las necesidades Así en el próximo vídeo Podemos hacer Que tenga la ponción Esta de De tener gemelos Y estas cosas Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Deditos arriba Si os ha gustado Y lo mismo de siempre Sed buenos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!